Y de inmediato tenemos en materia a Luis Abinader votando. Vamos a ver. Sí, gracias. Así es. Vemos acá cómo llega al centro de votación acá en el Colegio Baveque en la Roberto Catoriza, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Aquí vemos cómo es victoriado por algunos de sus seguidores acá en el Colegio Baveque que aplauden a su entrada al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Él está entrando acá al colegio, al recinto, para posteriormente entrar al colegio para ejercer el sufragio. Vamos a tratar de conversar con Luis Abinader, que está acá con nosotros. Luis Abinader, estamos en vivo. Luis Abinader, estamos en vivo para CDN. ¿Cómo ves el desarrollo del proceso? Luis Abinader, ¿cómo ves el desarrollo del proceso? Luis Abinader, estamos en vivo para CDN. Bueno, estamos en vivo para CDN. Bueno, vemos que es un poco atropellante esta situación. Acá se ha acordado ya que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno hablará después de ejercer el sufragio y acá está entrando a este recinto de votación. Vemos cómo saluda a las personas hasta de otras fuerzas políticas y va hablando con algunos de sus colaboradores que comparten con él acá el momento en que entra al colegio va a ver que la Roberto Pasto de Richa ha ejercer el derecho al sufragio. De acuerdo a algunos colaboradores, él estará emitiendo sus declaraciones en torno a lo que ha estado ocurriendo en este proceso inicial de las elecciones, posterior haya ejercido el derecho al voto. Por acá Luis Abinader está acompañado de su esposa Raquel Alvaje, algunos colaboradores, Orlando Jorge Mera, el jefe de campaña Roberto Fucal, así como parte de su equipo de seguridad. Ahí vemos cómo saluda a algunos seguidores y miembros del Partido Revolucionario Moderno. Se suma acá el grupo de Luis Abinader, Franklin García Fermín, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que también es colaborador del equipo de campaña de Luis Abinader. Estamos accediendo acá a donde está el colegio de votación del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Quiero destacar que en este mismo recinto ejerce el sufragio el candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista. Acá vemos cómo sigue entrando acá, él votará en el tercer piso de un edificio acá, ubicado en las instalaciones del colegio, en el tercer piso del edificio, de uno de los edificios del colegio Baveque, acá en la Roberto Pastoriza. Abinader está saludando a los seguidores que hacen actos de presencia y le lanzan gritos acá, en este recinto electoral del colegio Baveque. Ya estamos acá, acá que vota Luis Abinader en la escuela, en el colegio 1759, ubicado acá en el colegio Baveque. Acá vemos cómo también se puede ver que una gran cantidad de personas ha ido votando, votando porque vemos las urnas, la gran cantidad de boletas que han sido ya marcadas por los electores que sacan. Luis Abinader saluda a los integrantes del colegio electoral y a los llegados de los partidos políticos, mientras se dirige a la mesa donde estará entregando su cédula para tomarle sus datos y posteriormente ser verificado y poder ejercer el derecho al voto. Acá vemos que le entrega la cédula al secretario del colegio, Luis Abinader. En estos momentos ahí se puede ver cómo ella verifica ahora mismo, ella verifica ahora mismo la cédula de Luis Abinader para que después que se ha verificado su cédula marque su huella y posteriormente pueda hacer el sufragio. Acá hay una amplia batería de periodistas, tanto nacionales y extranjeros, que dan cobertura a la votación del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Ahí emite su huella, la huella ha sido validada después que el lector de huella leyó primero el código QR de la cédula y después esto fue validado con la huella dactilar de Luis Abinader.